Os voy a mostrar mi colección de vestuario de señora y de caballero. En este caso hemos llegado ya al año 1920 y los señores de posición desahogada recibían a las visitas con estos batines. En este caso es un batín de seda que está inspirado en los kimonos, ya que en 1900 llegaron de China los primeros kimonos y las primeras estampas chinas y gustaron tanto a los modistos y a los artistas que influyeron muchísimo en la moda. Aquí tenemos este kimono que es del año 1900 y que llegó a París. Vemos la manga y en este caso este kimono sería de una señora o puede ser también de un caballero. Un kimono de seda impresionante con estas florecillas. Vamos a ver el interior también y veis qué manga tan bonita, qué auténtica joya. El interior es impresionante. El interior es también todo de seda con esas nubes típicas y aquí veis un pequeño bolsillito. De este kimono, de este kimono de 1900, pasamos a este vestido, a este vestido que es 1920. Veis que es un vestido totalmente recto, un vestido comodísimo. Ya el corsé, ya Coco Chanel, ya lo desechó. Por tanto nos encontramos en 1920 con estos vestidos. En este caso este vestido es de hilo, es un vestido de primavera-verano. Voy a girarlo un poquito para que veamos dónde tiene en las costuras el talle bajo con esas tablas que estilizan muchísimo y un vestido comodísimo, totalmente recto. Aquí tenía una cintita que en este caso, este vestido lo compré en Francia y ya la cintita no estaba. La cintita se extravió. Pero ha quedado así, con estos botones forrados y con este lacito. Espero que os haya gustado y hasta otra ocasión.